Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Company of Heroes 3, vamos en el multiplayer, 4 vs 4 si no me equivoco, vamos con los aliados, vamos a ver que tal nos va, de hecho quería venir con los Africa Corps, pero se me olvidó que lo había cambiado para hacer una misión, de esas diarias, y al final vine con los los aliados, no me di ni cuenta pero ya veremos que tal nos va, este vale, no estoy aquí vale, sacame más de esos vale 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 ya no me acuerdo si se hacía esta vale vale aquí la descripción es tan bugueada si se hacía este como esta, esta rama vale 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 vengan acá vale investigame eso no 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 vale 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 tú vas a venir aquí en el siguiente vale bueno cuánto me falta para eso Vamos a tratar de tomar lo que se pueda. Vale, cuidadito con eso. Vale, podemos hacer eso. Hay que robar lo que se pueda. Vale, estoy yendo allá. Vale, cuidadito. Vale, cuidado con eso. Vale. 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 Vale, paracaidistas. Cuidado con estos. Vale. 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 Tengo que ir a la vista. Hay una coalición en caída. Vale, cuidado con esto. Hay que destruirlo. Cuando necesitan, chicos. es rápido ¡Claro que los pasos! ¡Todo para poder! ¡Puede en el barco! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Mira la bazooka! ¡Dame esto! ¡La transporte! ¡Ladida y listo para hacer un pasillo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Cuidado por aquí! ¡Vamos allá! ¡Cuidado por aquí! ¡Vamos allá! ¡La estación médica está totalmente cerrada y listo! ¡La marcha nos mantiene en forma de típico, chicos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Shit! Bien, estoy empezando, estoy bien empezando. Vale, cuidado con esos Esa, esa Ahora Investiga eso Ven, dame la vuelta por aquí Vale, bien, para mí son Vale, game, we're gonna press the attack and secure the area Air boys Array into it Come on, boys Get on, kick that fucking teeth in Let's do it Pega ahí un paso casi a ese por último Bien, espantarlo He's going to freeze a perdedor ¡Cut them all down! Let's get moving We got bombs with Jerry's name on ¡Vale! 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 ¡Fuera! ¡Vale! ¡No le lloro a dos puntos con estos! Porque tengamos dos puntos, está muy bien 3 point has fallen into enemy control Vale, bien Vale, soy hasta listo Vale, bien Vale, bien Vale, bien You want I should carry you? Move out Dame eso C-47s are ready to We've got their troopers waiting in the wings, commander Keep that formation tight Skies are clear, ready for orders One of our munitions points is being neutralized Come on, let's get out of the boat Move it! Double time! Move! Watch your flanks! Get to it! We've got all of them We've got a capture and as soon as we get there Let's move out Okay, let's get out of the boat Damn it! Territory sector claimed by the enemy Margin is why I joined the damn airmars Ready to stay here, boys Come on! We've taken them down to 300 points, commander I need to investigate after that I mean, that it is built I'm going to start to get tanks Okay, let's get out of the boat Those dogs need some exercise, get going Let's advance We're back to full strength We're back to full strength Alright, boys We're back to full strength 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 Team boat driving bombs and getting the hell out of here Get out of here Get out of here What's the mission? Sound off! Troubles calling our name Heavy MG, spread out! We're pinned down! We're pinned down! Fall back! Fall back! Okay, careful with those Fall back! Stand back! We're going to move! Come on guys Come on guys Come on guys Come on guys And here The Earth We're back! Let us go We need to find a way We can't stay here boys Come on Necesito esta Vale, ya te caigo ¡Estoy cortando mis manos! ¿En serio? ¡Vamos! ¡En mí! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! Vale, cuidado ¡Vamos! A ver si puedes tomar eso Vale, tú tírame algo por ahí A ver qué hay A ver si puedo intentar hacer algún bombardeo Dinero No, no No. No, no No, no A ver si No, no A ver si Colocamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Molesta, molesta, molesta! ¡Le dan a los otros Sherman! ¡Uff! ¡Hay un bombón! ¡Pura infantería, pura infantería! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Papá entretengo! ¡Papá entretengo! ¡Y esos de acá! ¡Papá entretengo! ¡Papá entretengo! ¡Valeve! ¡Papá entretengo! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos tenemos bombas con el nombre de Jerry! ¡Nos podemos encontrar un camino! ¡Suscríbete! ¡Locación segura! ¡Suscríbete! ¡Dos vuelven! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es la misión? ¡Hack up, Pathfinders! ¡Double tiempos! ¡¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por acá, quedate ahí, necesito una peicala por acá. Vale, cuidado, cuidado. Vale, tienen artillería pero la... ...de la estática. Y tienen un montón de metralletas. A ver si ustedes venís para acá sería bueno. Vale, Sherman debería ser el otro, espérame. No, también este. Vale, me falta uno para ese. Ok. Ok. No, 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 no. Vuelve, vuelve, vuelve. Vale, salió ese, voy a hacer otro. Ven acá. Ok. 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 Salud. Vale, tú fuera. Ustedes pueden venir por acá, aquí está. No lagging behind. Let's get this over with. Wake him up, man! We must pull this back. We're down to 300 points. Give us something to do. We gotta capture and hold that mission. All right, man. Let him have it! Vale, me he's gonna hit, sir. I love you. I love you, man. You have that damn F.E.F.G. is hungry. You need Pathfinders? We're ready to go, sir. We're out. A bitch. This guy couldn't keep us. ¡Suscríbete al canal! 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 vale vale no es que voy a hacer mucho más y eso necesito repararlo voy a tener que sacar una unidad de esas para reparar voy a tener que sacar All right, pat it. We've got orders. Check the line. Capture point under attack. Order, hold on it. Troopers, take it away at us. We've got a mistake with the enemy. The enemy have taken territory from us. On the move. Grind those gears. Come on. Get us in there. We're going up, fall out. CNSS, you've killed that bastard. That was a hit! Goddamn tank! We're going over! We're going over! We're going over! Mirage incoming, fire up! Move this! Back up, back up, back up! Snap 2, we got the word. Armor is on the job! They've given a purpose. 100 points remain. We're cutting it close. Okay, let's crank her up. Okay, let's go. Go, 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 go. Bueno, no podemos ir a disparar nada. No podemos ir a disparar a eso. No podemos ir a disparar a eso. Bueno, de todas maneras estamos fritos, así que... Vale, vale, vale. Vale, me importa. Me acabo de suicidar porque quise verlo, bueno. M4A1 Sherman deploy. Vale, está cambiando de esos. Vale, no hay nada más. Entity standing by. New guys up front and center. Twit lagging behind. Nineline fighters here. Enemy activity near our munitions point. T-Bowl dropping bombs and getting the hell out of here. Vale, bien. Sector lost. No contact. Look alive. In Texas they call this huffing it. There's nothing. We got bombs with Jerry's name on them. Get to it. Are you loading? Chairman reporting. Petral mount incoming. Got damn last home. Need some sacks left. Sound off. Trouble's calling our name. Those dogs need some exercise. Get the wounded out of there! Down to only 50 points! All right, let's get it done, boys. Vale, ya, vamos. Get her down. Get her down. Get her down. Get her down. Cut them down. Stay low. Get it done. All right, Matalo. Matalo, Matalo. Let's see. A strategic point is being cleared. A nice, we've got a shot! Shit. When needs cleared? Okay, let's crank her up. Ok, aquí está lleno. Ok, aquí está lleno. ¡Suscríbete al canal! Vale, este no fue capaz de sostener esto acá contra ese, que era el más malo. Pero bueno. Yo sé que los buscamos hasta acá. Pero, bueno, será... Para haber entrado de imprevisto con esto... No estuvo tan mal... Creo. Pero bueno, será para la otra. Veremos qué tal nos va. De momento lo voy dejando por acá. Ya saben si les va gustando, dejar un buen like. Comentario si quieren. Y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!